Un vuelo clásico, ahí está. ¿En qué siglo se inventaron los pantalones vaqueros? Siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo XI, siglo XI, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XIX, siglo XX. Muy bien, en el siglo I me ha encantado, Villalba. Los romanos ahí, Jesucristo, pero qué vaquero guapo lleva, Jesús. Mira qué culete me hace. Son, y Jesucristo, son slim, son slim fit, slim fit. Muy bien.